El Molín de Soto está situado a orillas del río Espasa, a solo 2 kilómetros de la costa cantábrica. Cuenta con jardines amplios con tumbonas, zona de barbacoa y aparcamiento privado gratuito. El establecimiento ocupa un antiguo molino transformado en una preciosa casa rural con vigas de madera a la vista, paredes de piedra y una chimenea rústica en el salón. Hay una zona de comedor al aire libre y un parque infantil. La casa tiene capacidad para 6 personas y dispone de dos habitaciones con dos camas individuales y una habitación con un cama doble, además de dos baños con ducha. La cocina está equipada con lavadora, horno y cafetera. Gijón está a 48 kilómetros y el club de golf La Raza de Berbes se halla a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!